Y vamos a los detalles importantes, esta tarde el gobierno de México firmó un acuerdo migratorio con Colombia y Ecuador con el que pues el país va a brindar ayuda económica a los migrantes para que puedan regresar a sus respectivas naciones, bueno eso es lo que se pretende, sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador no precisó el monto ni por cuánto tiempo se darán los recursos. Y nosotros estamos absolutamente seguros que si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos, destinar fondos para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe. Entonces nosotros estamos ayudando en lo que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades, recursos. Bueno cabe recordar que a los venezolanos dijo el presidente que se les iba a dar durante seis meses 110 dólares durante seis meses y también quedó abierta la posibilidad de apoyar a otras naciones, pero aquí está. Mientras tanto cerca de dos mil migrantes partieron de Tapachula con destino a la frontera norte. El viacrucis avanza sobre la carretera y es visible pues ahí como como usted lo aprecia con una cruz de madera y una manta con la leyenda asesino de migrantes pobres. El contingente exige al gobierno federal que les permita el libre tránsito por México y que puedan llegar a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades. Algunos integrantes se quedaron en Huehuetán por el golpe de calor. El presidente López Obrador señaló que la caravana será atendida como siempre ya que la Guardia Nacional se va a encargar de proteger a los migrantes. Además el mandatario precisó que se destinan alrededor de cuatro mil millones de dólares para tratar este fenómeno. La Guardia Nacional se va a encargar de proteger a los migrantes.